¡Qué oh, mijos! ¿Qué más? ¿Qué me cuentan? Bienvenidos a mi canal. Me encanta que andemos por aquí una vez más, especialmente en esta oportunidad que vamos a escuchar una información que estoy segura que nos va a dejar boquiabiertas o boquiabiertos, especialmente nosotros los que vivimos en países donde la salud es bien costosa, como por ejemplo acá en Estados Unidos. Así que acompáñenme a ver este video que tiene como título México con sistema de salud mejor que Dinamarca para finales del 2023. Explíquenme, háganme el bendito favor. Ahora sí fue, ahora sí fue una razón más para pensar en que México es ese lugar perfecto para vivir, para jubilarse, para ser feliz, para viajar, para todo. Así que hagámosle, mijos, y como siempre recuerden suscribirse a mi canal, activar la campanita y recuerden que nos vemos en mis otras redes sociales, en todas estoy como Alexa López Col. Ahora sí, mijos, nos fuimos. Este, el año próximo, a más tardar a finales, ya tenemos un sistema de salud pública como el de Dinamarca y puede ser que mejor y te voy a explicar por qué. Ok, vamos a tener un sistema de salud pública como el de Dinamarca, en donde la atención médica, los medicamentos son gratuitos. En Dinamarca tienen políticas que eran completamente inalcanzables en México, porque en Dinamarca, para empezar, no hay corrupción. Como la que había en México, imagínense. La que ustedes promovían desde el Reforma y alentaban, porque el Reforma para tener los antecedentes, porque no puede haber texto sin contexto, lo creó Carlos Salinas de Gortari, esto para quienes nos están viendo, no para los que estamos aquí, o los lectores del Reforma. Entonces, en Dinamarca no hay corrupción y por lo mismo, que el presupuesto rinde y tienen establecido algo que llaman Estado de Bienestar, que es lo que nosotros vamos procurando para México. Primero, que no haya corrupción, y segundo, establecer el Estado de Bienestar. ¿Qué es en esencia el Estado de Bienestar? Una vida digna. Que la persona tenga seguridad desde que nace hasta que muere, desde la cuna hasta la tumba. Es decir, muy contrario a lo que defiende el Reforma. El Reforma no está de acuerdo con el Estado de Bienestar. El Reforma está de acuerdo con la privatización de los servicios de educación, de los servicios de salud. Para el Reforma, permíteme, y para los que defienden ese modelo llamado neoliberal o neoporfirista, la educación y la salud son privilegios, no son derechos. Entonces, vamos nosotros a garantizar, como en Dinamarca, un sistema de salud, de calidad, para todos. ¡Guau! Esto es que van a poder llegar los pacientes a centros de salud que van a estar en buen estado, donde van a haber médicos generales, todos los días, donde van a haber medicamentos, pero también van a tener acceso a hospitales de segundo nivel, como aquí se planteó, con especialistas. El Reforma no quiere que contratemos médicos de Cuba, pero el Reforma fue corresponsable de que nos quedáramos en México sin médicos y sin especialistas por el modelo neoliberal. En este modelo de bienestar que usted comenta, digamos, un ciudadano llegará a urgencias, no estará en una silla de... No va a estar, no va a estar así. ¿Las cirugías no tardarán seis meses? No, no, no. O que nos pueda detallar cómo es esa tensión. No, no. Y es mi compromiso. Y les voy a volver a ganar a los del Reforma. Porque no sabe, además de mis convicciones humanitarias, la satisfacción, la dicha enorme que me produce ganarle a los conservadores. O sea, porque es ganarle al individualismo, al egoísmo, ganarle a los que tienen como Dios al dinero, ganarle a la falsedad, ganarle al racismo, ganarle al clasismo. ¡Wow! Impresionante. Si tiene su parte atractiva, decir un maestro, a veces la política cuando es buena, produce grandes satisfacciones, y una de ellas es el poder transformar. Y sí, está en el aplazamiento. Va a ser como Dinamarca el año próximo, con médicos, con especialistas, sin que tengan que tardar en ser atendidos, como tú lo estás planteando, con todos los medicamentos, y sin pagar, es decir, gratuito, todo el servicio. Porque eso, a los del Reforma, les molesta muchísimo. Porque ellos... ¡Ay, no! ¿Quién sabe cómo le llaman? No es Estado de Bienestar, ni Dinamarca. Eso es populismo. Es paternalismo. Entonces, sí vamos a cumplir. Entonces, le dice a Junco, de mi parte, que le vamos a ganar. De nuevo. Porque ya le hemos ganado varias veces. Y aun cuando, con su pasquín inmundo, todos los días, esté mintiendo. Uy. A mí me encanta cómo el presidente AMLO es tan sutil, como él, desde su posición muy tranquilo, inclusive hasta jovial, pone a cada quien en su lugar. En esta ocasión, nos está contando cómo los servicios médicos para México no solamente van a ser dignos y de calidad. Que esto está muy arraigado con la calidad de vida, sino que, aparte de todo, gratuitos. Déjenme contarles a ustedes que ustedes saben que yo soy colombiana. En Colombia hay algo que se llama el CISBEN, o por lo menos cuando yo vivía allá existía eso. Y es que las personas de escasos recursos o las personas... Nosotros tenemos algo que son estratos, que son números del 0 al 6, dependiendo de qué tan pobre o qué tan rico eres, el 0 es el más pobre, el 6 es el más rico. Son los estratos bajos, 0, 1, 2, 3, alcanzan a tener este CISBEN. Yo era estrato 2, obviamente tenía acceso a este CISBEN, que era como un acceso, entre comillas, más económico a la salud, pero obviamente había que esperar, el servicio no era tan bueno, había que pagar ciertas cosas, o sea, era como una ayuda, pero no era todo completamente gratis, ni los servicios, era el que es súper buen servicio. Cuando llegué a este país me di cuenta que aquí no hay derecho a enfermarse, aquí literalmente no tienes derecho a enfermarte, o sea, es absurdamente brutalmente costoso el acceso a cualquier servicio médico o ontológico o cualquier cosa, así sea lo más mínimo, nada más para que un doctor te mire, o sea, te sientes ahí enfrente del doctor y hables con el doctor 5 minutos y le cuentes algo, son mínimo, mínimo, lo más económico que existe son 100 o 150 dólares, solamente para estar ahí sentado enfrente, para que te receten la medicina, pues hay que ir a pagar la medicina y pues eso depende de cuánto sea, porque si uno no tiene un seguro, inclusive a veces teniendo seguro, pues hay que pagar un montonón de cosas cuando son especializaciones y todas estas cuestiones, así que que México se convierta en este país que tenga un mejor sistema de salud que incluso países de primer mundo como lo es Estados Unidos, pues uno dice guau, o sea, imagínense la cantidad de dinero que se robaban antes por toda la corrupción que inclusive el Estado, el mismo Estado, porque son todos ustedes los que pagan impuestos para tener la capacidad de suplir esa necesidad de salud en todos los aspectos y no solamente de tener el servicio básico por urgencia, sino también tener la posibilidad de acceder a doctores especialistas en el caso de que necesiten cirugías y también el acceso a los medicamentos. Suena increíble y yo estoy segura de que si el presidente AMLO está poniendo su cara y está saliendo a decir es porque lo va a cumplir, así como lo ha hecho con todos sus proyectos, así como ha salido a decir miren, estos son los tiempos, con pandemia y todo, los cumplió, eso es lo que se están haciendo y como dice él, o sea, lo hace uno por el bienestar del pueblo y dos para demostrarles que sí se puede, para demostrarles a los clasistas, a los racistas, a todo este grupo de personas de que los pobres, de que la gente a pie y que la gente del pueblo también merecen una vida digna, también merecen ser atendidos en un hospital sin tener que esperar casi hasta llegar al punto de la muerte, también merecen tener acceso a las medicinas que necesiten para sus tratamientos. Así que esto se llama dignidad para las personas, una calidad de vida digna, lo cual a veces es tan difícil de poder tener en nuestros países, así que me da mucha alegría que México esté encaminado hacia esto porque nos muestra que las cosas se pueden hacer de una mejor manera, sobre todo cuando realmente se quiere combatir la corrupción. Por más que hablen de aquí y de allá del presidente, él ha hecho en su gobierno lo que los gobiernos anteriores por 40 y 50 años no lograron hacer, obvio, se robaban toda la platica, se la tomaban como por montones y como siempre para el grupito de los de siempre, de la misma maquinaria de los de siempre, pero él que realmente sí piensa en el pueblo y también lo hace como con ese, vi ahorita como ese sentimiento de les voy a demostrar, uno, para demostrarles que sí se puede hacer, que tiene la razón y dos, para mostrarles de que el pueblo sí vale la pena y de que son seres humanos y por ende merecen el mismo trato y respeto. Y eso les duele porque ellos son elitistas, ellos se creen de la mejor familia, ellos se creen de la mejor raza, ellos no se creen humanos, ellos creen que solamente ellos pueden tener acceso a lo exclusivo porque solamente ellos son merecedores de este tipo de servicios. Entonces, a la gente cuando es así, clasista, racista y todo ese tipo de cosas, les duele ver que los demás tienen igualdad de condiciones. Así que a mí me encanta este proyecto, esperemos cómo nos va, ya me sentí mexicana, esperemos cómo nos va porque yo voy a ser mexicana nacionalizada, ustedes que creen ya, ustedes saben que por ahí voy. Así que, qué bonito, de verdad, qué chévere y me alegra un montón. Recuerden que si me quieren apoyar lo pueden hacer por medio de ese like, suscríbanse a mi canal, activen la campanita, nos vemos en mis otras redes sociales, mi frase favorita ha llegado, mi corazón es mexicano, mi sangre colombiana. Nos vemos en un próximo video. Chaito, chaito.